Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidos a mi canal un día más. Espero que estéis muy muy bien y seáis super felices. En el vídeo de hoy os traigo un alisado casero para que nuestro cabello pues se vaya alisando hasta tal punto de no tener que utilizar las planchas o por lo menos no tener que usarlas tan a menudo. De verdad es muy muy bueno, muy efectivo, con unos ingredientes super sencillos que tenemos en casa y si no, pues estar en cualquier herbolario o también podéis comprarlas por Amazon, que en Amazon ya sabéis que tienen de todo. Y bueno mis amores, sin más esperar os voy a enseñar esta receta para reducir un cabello super suave, brillante, lacio y muy bonito. ¡Vamos a comenzar! Para hacer nuestro alisado casero vamos a necesitar aceite de oliva, que es buenísimo para el cabello ya que tiene muchas propiedades y beneficios. Entre ellos está hidratar en profundidad el cabello y acelerar su crecimiento. Este aceite también es muy bueno para acelerar el crecimiento del cabello. También vamos a necesitar aceite de coco, que es uno de los mejores que hay para alisar el cabello, además que lo deja super suave y muy bonito. Eso sí, en la raíz yo ya no lo aplico, antes sí, pero bueno, es que es comodogénico, entonces pues cierra el poro, no lo deja respirar y eso puede ocasionar que se nos caiga más el cabello. Así que siempre aplico aceite de coco en todo mi cabello menos en el cuero cabelludo. Voy a estar utilizando también miel. La que tengáis en casa da igual, miel de flores en mi caso, miel de romero, miel de lavanda, miel de abejas, no importa la miel que más os guste, la miel es super nutritiva y mezclada con estos aceites nos va a dejar el cabello super liso. Es super bueno este tratamiento. Y por último también voy a estar agregando aceite de aguacate, que me encanta para el cabello porque te lo deja super bonito, muy sedoso. Encima también es muy bueno para hacer crecer el cabello y alisarlo. Y bueno mis amores, yo tengo el cabello super largo, así que necesito bastante cantidad de aceite. Yo he echado como medio vaso de aceite de oliva, si tenéis el cabello más corto que el mío, pues entonces con unas 5 cucharadas grandes, 6 cucharadas grandes, es más que suficiente para todo el cabello. También voy a estar utilizando 2 cucharadas grandes de aceite de coco. Voy a calentarlo al baño María para que se derrita. Una vez que esté ya preparado, lo aplicamos en nuestra mezcla, el aceite de coco. Una cucharadita pequeña de aceite de aguacate. Y dos cucharadas de miel. Dos cucharadas pequeñas. Le damos vueltas para mezclar muy bien la miel con nuestros aceites. Y listo, ya lo podemos utilizar. Y bueno mis amores, ya estoy por aquí, ya tengo mi mezcla para elisar mi cabello. Lo que os aconsejo que hagáis antes de aplicaros la mezcla es peinaros super, super bien, super bien. Yo tengo la formita que me echo unas trenzas. El cabello, peinaros muy bien para no tener ningún nudo y que pues la mezcla la echemos por todo, ¿vale? Yo ya lo he peinado. Lo estoy echando con el pelo sucio. Yo me lo aplico la verdad siempre los alisados con el pelo sucio. Y bueno, pues vamos a coger la cantidad que necesitemos. Me encanta la sensación del aceite con la miel. Y vamos a estar aplicándolo. Como os he dicho, el aceite de coco tapa el poro. Me encanta. Es que me gusta porque me deja el pelo super bien, pero tapa el poro. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarnos el aceite hasta aquí, o sea que no en la raíz. Dejar como un dedo para que no saliese, sobre todo a las personas que tengáis el pelo muy rizado, para que lo alise bien, pero no lo apliquéis en la raíz. No empapéis el cuero cabelludo, vamos. Y vamos a estar así, cogiendo mechón a mechón y empapando super bien nuestro cabello. Por eso os he dicho que el cabello esté completamente peinado para que sea más fácil su aplicación. Y vamos a estar separando el cabello y aplicándonos toda nuestra mezcla por todo perfectamente. No os preocupéis, yo primero lo aplico rápido para que se me quede todo mi cabello empapado. Y luego ya lo aplico otra vez de una manera pues más precisa, más tranquila para asegurarme de que está todo mi cabello empapado. Estoy muy contenta con esta mezcla, es muy muy buena, muy potente, de verdad que sí. Por cierto, si no tenéis, que sé que en algunos países es muy caro o os cuesta mucho conseguirlo, conseguirlo, aceite de oliva, directamente agregar el aceite de coco, ¿vale? El aceite de coco con el aceite de aguacate y la miel. Pero si tenéis el aceite de oliva, a mí me gusta muchísimo este aceite. Os aconsejo que pues lo utilicéis y lo tenéis y si no pues no pasa nada, lo quitáis y ponéis nada más que el aceite de coco con el aguacate y la miel y listo. Esto es una queratina casera en casa. Lo mismo, hasta aquí, voy a estar agregando la mezcla y me voy a estar empapando el cabello súper bien. Os aconsejo que hagáis, os echéis esto en el baño y pongáis pues una toalla sucia o algo que tengáis sucio en el suelo para lavarlo después muy bien, porque se cae el aceite por todo. Y bueno, pues así todo, todo el rato, de verdad. Es que a mí me encantan los remedios caseros, es que me encanta como con cosas de toda la vida, con lo natural, pues puedes conseguir mantener un cabello súper bonito y sano. Bueno, mis amores, ya me he empapado súper bien todo mi cabello. Así que ahora lo que voy a estar haciendo es recogérmelo en un moño. Así me lo voy a recoger en un moño, me voy a poner mi gorrito que tengo. Después, pasadas las dos horas, vamos muy bien nuestro cabello con nuestro shampoo, el que más nos guste. Y después os muestro cómo me queda. Aquí me quedo dos horas y os cuento qué tal. Con las manos pringadas. Y bueno, mis amores, así ha quedado mi cabello. De verdad que tenéis que probarlo. Lo primero que vais a notar es la suavidad en vuestro cabello, cómo os lo deja desedoso, muy brillante, por cierto, os va a brillar muchísimo con este remedio. Y también, por supuesto, vais a ir notando cómo vuestro cabello va a estar cada vez más liso. Es muy bueno, muy efectivo. Podéis utilizarlo para mayores resultados una vez a la semana. Yo lo haría pues entre una o dos veces a la semana. Si podéis dos, mejor. Y si no, una vez a la semana. Y luego, conforme pues ya se vaya alisando vuestro cabello, pues ya no tenéis que hacerlo tanto. Simplemente con una vez cada 15 días. O luego como recordatorio, pues eso, una vez cada 15 días, una vez al mes, es suficiente. De verdad, probadlo y me comentéis qué tal. Ya veréis cómo vais a dejar un poco más de lado las planchas y no las vais a tener que utilizar tanto. Por lo menos os lo va a dejar mucho más lacio. Y a lo mejor luego con una pasada de las planchas o ya directamente llegará a un punto que nada, como muchas de mis suscriptoras que me habéis escrito en otros alisados que he subido, el del agua de arroz, otro que se dé maicena, que me habéis dicho que ya incluso no utilicéis las planchas, que es lo que yo quiero, que ya no utilicemos más las planchas. Y si las utilizamos, muy, muy poco para no dañar nuestro cabello. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido. Os quiero un montón probar mi alisado casero. Y me comentáis por aquí qué tal. Espero que os guste muchísimo. Os quiero un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Os mando muchos besos. ¡Sed muy felices!